Buenas noches hermanos, espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy vamos a hablar pues de la sesión 4, vamos a encomendarle este tiempo al Señor. Padre te doy gracias Señor por este tiempo, te ruego por favor que nos ayudes, que lo que hoy vamos a aprender Señor, lo recordemos cada día en nuestras vidas Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a tenerla en nuestras vidas, en nuestro corazón y a darla por hecho Señor, hacerla cada día mi amado Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno mis hermanos, hoy es la cuarta y última sesión de este tema que se ha llamado el pecado como causa del abandono del camino. Como hemos visto pues en las clases anteriores, el pecado puede llevar a ser nefasto para la vida del cristiano, para la vida de un creyente o para la vida de un hijo de Dios. También vimos que pues el pecado no discrimina entre sexo, ni raza, ni color de piel, ni posición social, incluso en el tiempo que hayamos caminado con él. El haber pasado 10, 20 años con el Señor no quiere decir que ya no vamos a caer en pecado, o que no somos pecadores cada día. En las clases pasadas vimos que el pecado llegó por medio de un susurro a la persona, a la mente, y eso llega al corazón y eso se hace vivo, y es una forma como empezamos a dudar de la palabra de Dios. Como vemos que el Señor también deja claro sus preceptos, el Señor no deja nada al azar, en su palabra Él dice simplemente no, o simplemente sí, no hay medio oscuro, sino que hay oscuridad y hay luz, ¿cierto? Entonces eso también nos debe quedar claro. Vimos que entre las consecuencias que trae el pecado, entre ellas trae mucho dolor, un dolor inmenso, que ese dolor también puede ser causante del abandono del camino. Trae maldiciones, estas maldiciones pueden ser también generacionales, trae contiendas, blasfemia, apostasía, rebeldía, pleitos entre las familias, y sobre todo pues un daño colateral para quienes nos rodean. No solamente el pecado trae consecuencias a mi vida, sino que también lleva esas consecuencias a nuestra familia, generalmente a las personas que más amamos. También veíamos que el pecado trae muerte. Puede ser muerte espiritual o puede ser una muerte física. Decíamos que pues en la muerte física no hay nada que hacer, en la espiritual pues también, porque si la persona muere del todo espiritualmente, nada que hacer, muy difícilmente vuelva al camino. Es claro que vivir con las consecuencias del pecado no es fácil, es algo muy difícil. Lo veíamos en todo lo que pasaba con David. David tuvo una vida muy difícil. David pasó momentos demasiado difíciles. No solamente tuvo que sentir dolor él mismo, sino que también tuvo que ver cómo su familia se deterioraba, cómo sus hijos pasaban por tantos conflictos, hijos entre hijos, en discusiones, en peleas, tuvo que vivir violación en su propia familia, tuvo que ver cómo un hijo violó a su hija, tuvo que ver cómo el otro hijo mataba a su hijo, cómo sus hijos se rebelaban en contra de él. Pero algunas personas que tal vez no conozcan de Dios dirían, bueno, vivir la vida como David pues sería mejor morir. Recordemos que en alguno de los versículos decía que Dios le había perdonado la vida a David, ¿cierto? Algunos que no conocen dirán, no, es mejor pues morir que haber vivido como vivió David, ¿cierto? Pero quienes conocemos de la palabra de Dios sabemos que como dice el viejo dicho, mientras haya vida hay esperanza. Entonces, David vivió, pero David vivió y tuvo la gran oportunidad, y eso es algo con lo que quiero cerrar este capítulo con David, y es que David tuvo que vivir con las consecuencias, tuvo que afrontar las consecuencias, pero lo bueno en la vida de David fue que él se pudo arrepentir y pudo volver al camino de Dios, ¿cierto? El Salmo 51 muestra el gran arrepentimiento que tuvo David, como él no refuta en nada todo el castigo de Dios, en cambio dice que Dios es justo y que en nada se opone a ese juzgamiento que le hace Dios. Él reconoce todo el daño que hizo, todo el daño que se hizo y todo el daño que le hizo a su familia. En el Salmo 51 vemos cómo le pide a Dios ser limpio, cada vez más limpio, pide que Dios le dé un nuevo corazón, no ser echado de la presencia de Dios. Vemos cómo a David le dolió en el alma haber pecado en contra de Dios, ¿cierto? Reconoce que no basta ningún sacrificio, que no hay sacrificio que pueda tapar su falta, que lo único que a Dios le puede agradar en ese momento es un corazón humillado delante de él. Eso es más o menos lo que dice David y una de las cosas que más me llama la atención también es cómo él le dice que le devuelva el gozo. Entonces, ¿cómo estaría David? ¿Cómo habrá perdido David el gozo, la alegría delante de Dios? Que él mismo le pide al Señor, Señor, devuélveme el gozo, ¿cierto? Pero el pecar, y quiero ser clara con esto, el pecar y arrepentirme no significa que no voy a tener que vivir las consecuencias de mi pecado. Siempre habrán consecuencias y quien viva con ellas tendrá que, pues quien haga el pecado tendrá que vivir con esas consecuencias y esa fue la decisión que tomó David, vivir con esas consecuencias. Finalmente, pues, David volvió al camino, ¿cierto? Pero hoy el tema de nosotros es ese pecado como causa del abandono del camino. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos muy claros y muy dicientes en la palabra de cómo el pecado puede separarnos de ese camino que es realmente lo más grave. Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 1.15, muestra cómo varios que caminaron con Pablo se desviaron del camino. Todos sabemos que Pablo era un gran hombre de Dios, un hombre que decía sí, sí, no, no. Y cómo era él de radical con la palabra, él no titubeaba para enseñar la palabra, sino que la enseñaba tal y como es. Era un gran hombre y, pues, me imagino que muchos de nosotros hubiéramos querido poder compartir en algún momento con Pablo. Pero es muy triste, la verdad, uno mirar cómo Pablo, en momentos difíciles y en algunos momentos de la palabra, él dice que mucha gente que caminó con él, al lado de él, enseñando la palabra de Dios, enseñando la vida de Jesús, cómo se apartan del camino y sobre todo, pues, por ese amor al mundo, por ese amor a las cosas del mundo. En 2 Timoteo se muestra y él mismo dice, muchos se desviaron en el camino. Pablo ya sintiendo su partida, da instrucciones a Timoteo acerca de cómo enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Y él, pero en Colosenses 4.14 menciona a un Demas y dice que este anduvo con él y en algún momento dice que también menciona que andaba con Lucas, el médico amado. Entonces, aquí vemos que este hombre no solamente caminó con él, sino que también conocía a Timoteo, también conocía a Lucas, compartió con todos ellos. No tuvo que haber sido algún tiempo, tiempo que en este momento, pues, no me da para explicar, pero si uno se va hacia los escritos y el tiempo en que fueron hechos estos escritos, se puede ver que entre escrito y escrito pasa algún tiempo. Además, en Filemón 24 dice que Demas era, dice Pablo, él es uno de mis colaboradores. Al lado de algunos dice, Demas también era uno de mis colaboradores. Cuando alguien de la iglesia, cuando un pastor o un líder dice, bueno, esta persona es mi colaborador, es porque es alguien de confianza, alguien con el que podemos contar. Pero, dice en 2 Timoteo 4.10, nos cuenta cómo, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, aquí, Pablo, en la palabra no nos dice mucho acerca de él, pero llama poderosamente la atención cuando él dice que él me ha desamparado. Uno no le recrimina a alguien por haberlo desamparado si esa persona no significara algo para él. Y él lo deja claro en su palabra, en la palabra del Señor, dice, Demas me desamparó. Y yo me iba a averiguar como qué, qué significa esa palabra en el griego. Y decía que era dejar atrás o desertar, ¿cierto? Desertar, pues, del camino en este caso. Dice que tenía, que dependía de algo terrenal, ¿cierto? Y dice que, que recordemos que dice, Pablo dice que Demas dejó el camino porque amó más las cosas del mundo. Y, pues, eso es algo supremamente grave, ¿cierto? Como, como segunda, como segundo ejemplo, venimos con Himeneo y Alejandro, que también en Hechos 19.33 nos muestra que ellos caminaron también con, con Pablo. Pablo dice, Pablo, que ellos, eh, él los tuvo que entregar, o sea, los entregó a Satanás y cuando yo me iba a averiguar qué significaba entregarlos a Satanás, era como decirles, listo, ustedes quieren hacer lo que quieran, entonces vaya, hagan lo que quieran, eh, que Satanás entonces sea su padre, haga con ustedes también lo que quiera. Entonces dice, muy, muy dura palabra, dice Pablo acerca de ellos, dice, de los cuales dijo Pablo haberlos entregado a Satanás por blasfemos. Entonces aquí vemos, el anterior, el problema fue que amó mucho más al mundo que las cosas de Dios, ese fue el pecado de Demas. Y el pecado entre Himeneo y Alejandro fue que ellos blasfemaron de la palabra de Dios, o sea, conocían la palabra, pero empezaron a torcer la palabra de Dios. Como tercer ejemplo, ah, bueno, también menciona en alguna parte Pablo en la palabra, en segunda de Timoteo 4.14, que Alejandro no solamente blasfemó la palabra, sino que también le traició, le hizo daño, ¿cierto?, que de alguna manera le hizo daño. Vuelvo a lo mismo anterior, a uno nadie le hace daño si a esa persona no le importa, no es lo mismo si alguien en la calle me trata mal o me insulta, que si me trata mal o me insulta a mi esposo, por ejemplo, o alguien a quien yo quiero mucho. Entonces esto demuestra que a Pablo le dolía la actitud de estos hermanos en la fe. Otro de los casos fue Himeneo y Fileto, quienes, dice, trastornaron la fe, o sea, también Himeneo se unió a otro, después de estar con Alejandro, también se une a Fileto y también trastornan la fe, empiezan a enseñar lo que no es la verdadera fe acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Otro que nos muestra también, también acompañante de Pablo, dice que, fíjelo y Hermógenes, que también lo abandonaron. Dice Pablo en esa cita que, todos los que estaban en Asia me abandonaron, me dejaron. Entonces, como se pone, pues, uno como en la posición de Pablo de cómo sería ese dolor de ver que varias de las personas que caminaron con él, que estuvieron con él, que conocieron, que enseñaron, tal vez pasaron momentos difíciles, personas con las que tal vez se sentó, lloró y compartió y tal vez comió de la misma mesa y simplemente salen y se van y lo abandonan como él mismo dice, ¿cierto? De estos personajes es muy poco lo que se ve en la palabra, ¿cierto? Lo que uno puede ver es mirando como las palabras de Pablo y lo que Pablo dice y uno llega a la conclusión de que a Pablo le dolía, le dolía definitivamente la posición de estas personas. Muy seguramente si cualquiera de ellos vuelve al camino, estoy completamente segura que Dios hubiera permitido en su palabra registrarlo para poder saber que esta persona estuvo en pecado, se fue para el mundo, pero finalmente regresó y volvió al camino y volvió mejor, tal vez más poderoso, con más palabra, con más ganas, pero no. Lo único que dice de estos personajes es que caminaban con Pablo, conocían a Lucas, conocían a Timoteo y finalmente les atrajeron más las cosas del mundo que lo que Pablo o lo que Dios podía brindarles. Otro ejemplo claro que tenemos, y estos ejemplos pues son para mí los más tristes, porque como les decía anteriormente David, cuando uno peca y como David tiene la oportunidad de que, bueno, él no se arrepintió solo, tuvo que venir a alguien y hacerlo arrepentir, ¿cierto? Pero logró arrepentirse, logró volver al camino, pero Ananías y Zafira, esos esposos de los que anteriormente estuvimos hablando también, que se ponen de acuerdo para engañar al Espíritu Santo y ellos en su corazón creyeron que iba a ser posible engañar al Espíritu Santo, conociendo la palabra, viendo todo lo que estaba pasando con Pedro y Juan en ese momento, fueron testigos tal vez de milagros, fueron testigos de prodigios, lloraciones, fueron testigos de cómo fluía el Espíritu Santo en medio del pueblo, en medio de sus hermanos y se dejan engañar también por Satanás, ¿cierto? Por mentir. Permitieron que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo, es lo que enseña aquí. Y lo triste de todo esto es que inmediatamente pasan, inmediatamente caen muertos, no tienen la oportunidad de levantarse y decir, uy sí, me equivoqué, qué pena Pedro, me equivoqué, qué pena Juan me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, me cegó ese dinero, me cegó sale a ver que lo iba a entregar, no. Simplemente engañan al Espíritu Santo y no tienen oportunidad de arrepentirse, sino que mueren. Esto lo único que nos deja de enseñanza es que para Dios el pecado es algo serio, es algo con lo que Dios no juega, es algo con lo que Dios no duda, no deja espacio para dudar ni para decir, bueno, será que me dio peco, será que peco un poquito, no. Y este pecado de ellos que es un pecado con el que pienso yo, la gente juega tanto, una mentira, una pequeña mentira, ¿quién se va a dar cuenta de una mentira? Pero aquí este pasaje nos enseña que esa mentira es para Dios tan importante como lo que hizo tal vez David, como lo que hizo tal vez Salomón, como lo que vivíamos antes con Noé. O sea, mentir para Dios es pecado y es realmente grave. Y más si lo vamos a hacer para de pronto hacerle daño de alguna manera a la iglesia. Eso es lo que ellos quisieron hacer en este instante. De pronto no quisieron hacerle daño a la iglesia, pero sí quisieron hacerse en ver mejores por algo que iban a hacer cuando detrás de eso no era lo que de verdad tenían en su corazón. Ellos quisieron, como decíamos antes, ellos no habían tenido ninguna necesidad de mentir, simplemente habían le dicho a Pedro tenemos esta ofrenda y es lo que queremos dar. Y no habría pasado nada, estoy segura, habían recibido la ofrenda comunal, pero mienten al Señor. Y dice en Hechos 5.5 acerca de Ananías que él de una vez expiró, de una vez cayó muerto. Y dice en Hechos 5.10 que ella llegó, no sabía nada de su esposo, no se había dado cuenta de lo que había pasado. Pedro le pregunta nuevamente, bueno, esta es la plata, todo lo que van a traer, no sé qué. Y ella vuelve y le miente. Entonces se pusieron de acuerdo para mentir, para mentirle al Espíritu Santo. Y es pues cuando caen muertos. No tuvieron ninguna oportunidad. El otro personaje que traemos es el personaje que le ha dado la vuelta al mundo. Es el personaje del que todos hablan. Unos lo ven bueno, otros lo ven malo, otros lo ven regular, otros sienten tristeza, otros sienten dolor, otros les dan misericordia si las cosas no hubieran nacido así, si no sé qué, ¿cierto? Y este personaje es Judas. Judas sin ninguna disculpa de haber sido menospreciado o haber sido tratado de una manera diferente. Nada. En la palabra vemos cómo Judas fue escogido por el mismo Jesús. Tuvo los mismos dones, las mismas posibilidades, los mismos talentos que pudieran haber tenido los demás discípulos. Y es una porción de la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Dice Mateo 10.5 en adelante. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpias leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibistes, dardes gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces aquí nos enseña que aquí Jesús le habló a todos los doce, sin excepción alguna. A todos les dijo, vayan, prediquen el evangelio, lo que gratis recibieron, gratis entréguenlo. O sea, no vayan a cobrar ni por milagros, ni por prodigios, ni por palabras, nada. No van a cobrar absolutamente nada. Porque eso les fue dado a ustedes gratis, entonces gratis entreguen. Y dice que no se proveyeran de oro, ni de plata, que no fueran ambiciosos, que no tuvieran amor por esas cosas materiales. ¿Y qué pasó? En ese momento, Lucas 22 dice que Satanás había entrado en la mente de Judas. O sea, Satanás, como en otros casos, empezó a susurrarle al oído un pequeño susurro a Judas. Tal vez le diría, bueno, vaya, véndalo, vaya, consiga algo por medio de esto. Tal vez él no muera, tal vez se ha entregado y ya, y no lo encuentren culpable. Recordemos que ni Pilatos, ni el otro, no recuerdo en este momento el nombre, lo encontraron culpable, encontraron a Jesús culpable de nada. Dice que ellos, pues, no hallaban qué hacer. Ellos permitieron que Jesús muriera porque el pueblo decía que lo mataran, pero en realidad ellos antes se admiraban de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudo decir Judas en ese momento? No, pues, a él no le va a pasar nada. Simplemente lo entregamos. Dice en Mateo 26, 14 al 16, que Judas fue quien fue directamente donde los principales. Y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Entonces dice ahí más adelante que ellos acordaron un precio y se lo dieron. 30 ciclos de plata, eso más o menos pesaba 432 gramos. A mí me dio mucha curiosidad y me fui a buscar, pues, en internet más o menos eso, a cuánto dinero equivaldría en este momento. Y varias consideran que eso más o menos está entre los 700 mil y 1 millón 200 pesos colombianos, ¿cierto? Entonces, entre 700 y 1 millón 200. Yo no sé si para Judas habrá valido la pena o antes, pues, de venderlo habrá valido la pena esa suma. No sé si en ese momento esa suma sería bastante dinero, pero, pues, nosotros sabemos que en este momento, si fuera en esta época, lo vendió por nada. Esto se parece mucho cuando en la época de Pablo Escobar mataban a un policía por un millón, ¿cierto? Entonces dice que es tanto el remordimiento cuando uno va a ver la vida de Judas. Dice que Judas tuvo tanto remordimiento, tanto arrepentimiento que de darse cuenta de que por culpa de él iba a haber sangre inocente derramada. Yo la verdad no logro, no juzgo a Judas, yo no logro dimensionar el dolor, el arrepentimiento, los pensamientos que pasaban por Judas en ese momento. Saber, bueno, entregué, van a matar a mi maestro, con el que caminé tres años, con el que nos ayudaba, nos levantaba, nos aconsejaba, nos dirigía. Estaba pendiente de nosotros, al lado de él no nos faltó nada. Ellos tenían, si necesitaban alimento, tenían alimento, si necesitaban donde quedarse por ir con él, los hospedaban. Yo no me alcanzo a imaginar cuántas cosas pasarían por la mente de Judas. El caso es que yo sí imagino que ese tormento que él sintió en su mente, en su corazón, cuando alguien se suicida, dicen los que saben que esa persona siente tanto tormento que hasta escucha voces en su mente que lo llevan a cometer suicidio. Y eso es lo que yo pienso que le pasó a Judas, fue tanto ese dolor que él no aguantó. David, David se arrepiente, David se arrodilla delante de Dios, David se postra, David entrega su corazón, David entrega todo lo que es, él llora, se llena de silicio, se arrepiente, se duele de todo lo que hizo. Pero David toma la decisión y tiene la valentía, porque es una valentía de seguir adelante, de seguir adelante con todo y las consecuencias que Dios le dijo que iba a tener por ese pecado. David es valiente en esa área, dice, él se arrepiente y afronta la situación, le da la cara a la situación. Pero con Judas no fue así, Judas sintió todo eso tan horrible que siente una persona antes de suicidarse, pero no fue capaz. O sea, eso que él sintió fue más grande que él y no fue capaz. Simplemente no pudo con esa culpa y dice la palabra, finalmente se ahorcó. Como un hombre que caminó con Jesús, caminó con los discípulos, conversó, comieron, compartieron el pan, compartieron el vino. Me imagino en tres años alegrías, tristezas, chistes tal vez, y lo entrega y definitivamente no es capaz, él no es capaz de afrontar eso. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre escogido por el mismo Jesús termina saliéndose del camino, termina por culpa del pecado, por fuera del camino. Entonces, ya como para cerrar este tiempo y estos ejemplos que hemos traído, es dejar muy claro, dejar muy claro que en Juan 2, son dos versículos que traje hoy para compartir y para poder cerrar esto, para que cada uno en su hogar medite acerca de esta palabra y es. En Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Recordemos un poco los que se fueron del camino, todos los que salieron del camino, de alguna manera amaron más al mundo. Algunos amaron tal vez el dinero, no sé. Yo estudiaba que Tesalónica en ese momento era un lugar con muchas culturas. Dice que era una metrópoli. Dice que había mucho dinero, que había mucha filosofía en ese momento. Había mucho politeísmo. También estaban los judíos que acababan de llegar con su monoteísmo. Entonces había un sinfín de cosas en ese momento que es lo mismo que se puede ver en este momento. La metrópoli, el dinero, la moda, el carro, la moto, todas esas cosas que el mundo nos ofrece y que a veces uno con el deseo de tenerlas cae en pecados, cae en mentiras, en negocios turbios, en tantas cosas que podemos caer. Entonces dice el Señor que si amamos al mundo, simplemente el amor del Padre no está en él. Simplemente, como decía Pablo, le pudo más el amor por el mundo. No fueron capaces de amar lo suficiente a Dios. Entonces pone, Pablo casi que pone el amor de Dios y el amor por el mundo en una balanza. Y es algo que pesa. Entonces depende de cada persona y de cada creyente cómo es que pesa ese amor. ¿Cuál de los dos es el que más pesa? Entonces dice que simplemente para Dios, y Dios es claro, todos aquellos que se alejaron simplemente no me amaban. El amor mío no estaba en ellos y por eso me dejaron. Y el segundo versículo que quiero compartir y dejarles hacia el final es Santiago 4.4 que dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces va el segundo aparte. Aquí el Señor llama a aquellos que tienen amistad con el mundo adúlteros. O sea, si usted tiene una relación conmigo, séame fiel a mí. Pero si usted tiene una relación conmigo y por debajo de cuerda quiere tener una relación con el mundo, usted está adulterando en contra mía. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Entonces, quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como decía al comienzo, para Dios no hay términos medios, no hay un poquito, no hay una mentirita piadosa. Para Dios hay mentiras, para Dios hay engaño, para Dios hay muerte, para Dios hay luz o hay tinieblas. Y eso es lo que estos versículos nos enseñan. Cómo el pecado o la amistad con el mundo viene a hacernos enemigos, enemigos de Dios. Yo escribí algo. Como resultado de todo lo que hemos aprendido en estas clases, para mí fueron muy enriquecedoras, la verdad, y muy retadoras. Muy retadoras porque es que cuando Dios le dice a uno, bueno, si usted se fue al mundo, es porque nunca me amó. Yo no estuve en su corazón. Y si usted ama más al mundo que a mí, entonces usted es mi enemigo. Así de simple. Entonces, es como mirar qué vamos a hacer cada uno de nosotros para no permitirle al pecado que nos susurre al oído y empezar a prestarle atención a ese pecado. Entonces, esta es la lectura pues que preparé para ustedes. Eres un hijo de Dios. Hoy eres feliz, lo tienes todo. Algo te acecha, tú te resistes, tratas de no escuchar. Pero Él insiste, es el pecado. El pecado te acecha, te susurra al oído. Todo lo que puedes disfrutar. Te muestra todo lo atractivo que es. Te acecha, te acecha, te acecha cada vez más. Tú lo escuchas. Le permites entrar en tu mente. Razonas en todas sus justificaciones. Él te dice, todo lo que puedo darte te gustará. Estarás bien. Nada pasará. Finalmente te seduce y sucumbes. El pecado finalmente vence todo lo que eres. Todo en lo que crees. Es como una droga que después de probarla no sabes si podrás resistir de nuevo. El pecado entonces te toma. Recorre todo tu ser. Se hace parte de ti. No lo puedes quitar. No lo puedes lavar. Porque ya hace parte de ti. Se entenebrece tu corazón. Ya no eres quien solía ser. Viene a ti el dolor. Ese dolor que te rompe por dentro. Que destruye tus entrañas. Ya no eres tú. Eres alguien más. Alguien oscuro. Y donde vas, llevas oscuridad. Dolor y decepción. Ya no eres libre. Eres un esclavo. Estás solo. Te desviaste. En el camino de la vida te perdiste. Erraste en el blanco. Y ya no llegarás a la meta. Siento decirlo. Acabas de morir. Físicamente, espiritualmente, que más da. Acabas de morir. Mis hermanos, Dios los bendiga. Les agradezco mucho el escucharme. Les agradezco mucho sus oraciones. Les agradezco todo su cariño. Y espero que este estudio, con todos sus problemas y todos los inconvenientes que hemos tenido, pero que haya sido algo especial para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los amo en el amor del Señor. Gracias. Gracias.